Bueno pues muy buenas y bienvenidos una vez más por el canal para aquellos que no me conozcáis Soy Sergi y para aquellos que ya lo hagáis estamos en un nuevo vídeo y como veis en el día de hoy Nos encontramos en American Track Simulator y es que nos han llamado para realizar un trabajo un tanto diferente y especial Así que rápidamente he cogido mi camión, me he ido hasta la gasionera más cercana, lo he llenado el tanque de combustible Y nada me encuentro camino ahora mismo, bueno ahora mismo no porque estoy parado pero bueno vamos a ir en camino a la empresa La cual nos ha llamado para realizar esta entrega, vamos a ver en que consiste y bueno pues eso saldremos a la carretera e intentaremos realizar ese trabajo Así que bueno como veis nos encontramos en, creo que es en la ciudad de, espérate que se me ha olvidado, de San Francisco Como se me puede olvidar de esa ciudad, nos encontramos en la ciudad de San Francisco Y me han dicho que es una entrega la cual tiene como destino Yuma, vale, nuestra ciudad destino va a ser Yuma No sé si nos va a dar tiempo a hacer todo el recorrido en el día de hoy pero bueno iremos viendo a ver que tal se va desencadenando todo el asunto Tenemos que ir hasta esta empresa, hasta la empresa de, bueno esta de aquí que no sé muy bien como se llama Pero bueno tenemos que ir a esta empresa de aquí y bueno ya lo tengo todo programado en el GPS y todo Así que nada, vamos a meternos dentro de nuestro camión que por cierto os sonará porque es el mismo camión que tenemos en nuestra serie De American Track Simulator que vamos subiendo muy esporádicamente Pero bueno, en fin, lo tenemos aquí, no va a ser un capítulo de la serie Ojo esto es un vídeo adicional a lo habitual No tiene nada que ver tal y como digo con la serie, es algo excepcional Así que nada, pero sin embargo vamos a utilizar el mismo camión, vale, así que vamos a ello Lo tenemos ya todo listo, como veis tenemos aquí ya el tanque a tope, el tanque de combustible Que por cierto no lo veo ahora mismo Está ahí, bueno, está justo en el centro, vale, encima de Ken Wars Donde está el logotipo de Ken Wars, ahí está se supone el tanque de combustible Lo que pasa es que no puedo quitar el volante Pero bueno, sabéis que está ahí En cualquier caso, vámonos ya que tenemos aún que llegar Tenemos que ver en qué consiste esta entrega Así que nada, venga, vamos a ello Vamos a ver, viene por aquí alguien, ¿no? Mucho cuidadito con estas calles de San Francisco Que sabéis que son un tanto peculiares Tanta cuesta para arriba, cuesta para abajo Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, supuestamente, bueno, da igual Supuestamente si el semáforo está en rojo Podemos girar así a la derecha Así son las leyes en Estados Unidos Pero justamente cuando hemos girado pues se ha puesto en verde Así que poquito que comentar en ese aspecto Aquí estamos con las típicas calles de San Francisco Las cuestesitas estas, no, por favor No me hagáis frenar justo en el momento Y faltan los míticos tranvías Que no sé si veremos alguno Porque no sé si están implementados Pero sin embargo sí que están las vías ¿Veis ahí cómo están en la parte izquierda las vías del tranvía? En fin, bueno, se nos pone verde en el semáforo Tenemos como límite de velocidad 30 millas por hora Así que vamos allá Tengo mucha curiosidad, ¿no? No, bueno, supongo que vosotros ya lo habréis visto en la miniatura Obviamente, ahí se pierde un pelín de gracia Pero bueno, yo todavía no sé muy bien en qué consiste Vamos a ver, vamos a ver Venga, giramos por aquí a la derecha Y pues abajo va el asunto Hay una farmacia aquí No sabía yo que en Estados Unidos También estaba este logotipo de las farmacias Curioso Muy, muy curioso Mira por dónde Nunca tiras a la cama sin saber una cosa más, ¿no? Nunca tirar sin saber una cosa más Tal y como diría la frase Vale, pues nada Vamos a pasar por aquí Este hombre frenará No, pues no frena Tío No sé cómo serán las leyes aquí Pero creo que hasta donde yo sé Tengo yo preferencia, ¿no? Se supone Vale, vamos a ir bajando poquito a poquito Apretando el freno cuando sea necesario Que técnicamente no deberíamos de tener mucho problema Porque vamos solamente con la cabeza tractora Así que muchos problemas no tendría que haber Pero los cuesta abajo con los camiones Sabéis que son un pelín complicadillos Mira, tenemos aquí delante un camión de este Una furgoneta de helados De ice creams Bueno, no entiendo muy bien qué pone Porque está algo difuminado Algo pixelado Eh... Seix No sé qué Sundays No sé qué significa, la verdad Mi inglés es... Es bastante bajo Pero bueno Vale, nos cambiamos al carril de la izquierda Y... Ahora se supone que por esta calle tenemos que desviarnos Brenamos aquí Tranquilamente Tranquilemont Está bien dicho ¡Hombre! Estos autobuses americanos No es el primero que vemos Hemos visto ya algún que otro Vale Quieto Se nos pone en verde Así que nada Este hombre va a ir por aquí Y nosotros vamos a ir por aquí a la izquierda Perfecto Bien, bien, bien Bueno, ya os digo chicos Vamos a ver en qué consiste esta entrega Me han dicho que es algo veraniego Vale Es algo del veranito Algo relacionado con el verano Me han dicho Así que vamos a ver en qué consiste Eh... Supuestamente ahora tenemos que girar a la derecha Sí, creo que sí Así que ahora giraremos a la derecha Cuando sea posible Cuando sea factible Tengo miedo de pisarle demasiado Ya que si no Pues me voy a pasar de la velocidad Y me van a multar Y no quiero que me multen Me agiramos por aquí a la derecha Y... Y ahora ¿Ahora por dónde tenemos que girar? ¿A la izquierda? Creo que... Que no... Creo que no tengo ni idea Vamos a ver Eh... ¿Tenemos que girar? Sí, exactamente Tenemos que girar ahora A la izquierda Vale, pues Está en rojo Así que vamos a frenar Y ahora en cuanto podamos Giraremos a la izquierda Mira, ya está Ya se ha puesto en verde Estaba viendo aquí esta pareja Que están ahí hablando Y me mola mucho Que haya gente así Por las calles En American Track Y... Y molaría también Que estuviesen por Euro Track Pero no... No suelen meter muchos... No suelen meter mucha gente En... En las aceras No... No entiendo el por qué No sé si es que Pide demasiados recursos O lo que sea De... De juego Pero... No sé a él Yo le metería más dinámica A la... Bueno... Más dinámica de peatones En lo que le metería yo Tanto American Track Como Mario Track Aunque American Track Ya os digo que va Bastante bien servidito Zonas como Los Ángeles La playa de Los Ángeles Está... Está... Muy... Está rebosar de... De gente Vale, giramos por aquí A la derecha Wow Pero no, están aquí en obras Y todo Esto sí que es zona industrial A tope, eh Pero a tope, a tope Además Y una de estas empresas Es la nuestra Se supone que es esta La que tenemos justamente Ahora a mano derecha Esta de aquí Vale, pues sí Parece ser que es aquí Vamos a ver En qué consiste Nuestra... Nuestra carga Wow ¡Hala! ¿Qué ha pasado ahí, tío? Madre mía Qué desastre de... De contenedor Bueno Vamos a ver Paramos aquí un momentito Freno de mano Vamos a entrar Y a ver Cuál es la carga Que nos ofrecen ¡Tachán! 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 Sí, chicos Bueno Básicamente Vamos a llevar Uno de los nuevos remolques Que han salido De momento están en fase beta En la versión 1.28 De American Track Simulator Creo que son trenes de carretera No son camiones articulados Son trenes de carretera Ya que tienen dos articulaciones Esta primera parte Y después una segunda parte Así que vamos a ver Qué tal se nos da el asunto Vamos a llevar helados De ahí viene el tema De que me habían comentado De que era algo veraniego Vamos a llevar helados 17 toneladas Desde San Francisco Hasta Yuma Tenemos diferentes remolques Para poder llevar Y nos vamos a decantar Por este Que es el nuevo Así que lo vamos a coger Vamos a confirmar Y vamos a aceptar el trabajo Y vamos a ver Qué tal se nos da el asunto Os voy a comentar una cosa No he llevado nunca Este remolque antes Es decir Ah, mira Si lo tenemos aquí Vale, bien Muy bien, Sergi Pues nada Vamos a tirar marcha atrás No he llevado nunca antes Este remolque Es la primera vez Que lo voy a manejar De hecho Acabo de descargar La beta Que por cierto Es pública Vale Es totalmente Gratuita y pública Solamente tenéis que ir a Steam Eh Vais a las propiedades Ponéis la beta Beta disponible Si ponéis la beta La versión 1.28 Y nada Simplemente pues Vais a una empresa Y Y buscáis Alguna carga Que sea de este estilo Así que nosotros Vamos a ver que tal Yo ya os digo No lo he probado hasta Hasta el día de hoy Puede que sea un auténtico lío Puede que vaya bien Ya veremos Eh No sé Nunca he llevado algo así La verdad Literalmente O sea No soy de la gente No soy de este tipo de gente Que se instala No soy de este A ver como lo explico No soy de De los que se instala Mods En plan Para llevar super remolques Ni nada por el estilo Así que No estoy acostumbrado A llevar toda esta Pedazo Carga De hecho Podríamos hacer aquí Una pedazo miniatura Vamos a hacerla Vamos a irnos aquí Al modo foto A ver Nos podemos poner Aquí Desde este lado Si Desde este lado Estaría guay Así Hola Que pedazo foto Chaval Vamos a ponerlo De esta manera Me gustaría que saliese la Es que no quiero que salga No me gusta que salgan Los iconos De cuando cogemos las cargas Vamos a ver Vamos a ponernos Así Así Sí Ole Que pedazo fotillo Que pedazo foto Ahí sí Perfecto Pues venga Le hacemos ahí una foto Vamos a quitarle un pelín De difuminado Que siempre por defecto Viene muchísimo Y a mí siempre me gusta Quitarle difuminado Y conseguimos que salga La Mira ahí Ahí lo tenemos Porque así sale la urua La parte izquierda Y Ay tío Que no sale el retrovisor Vamos a tirarlo un pelín Para atrás Ahora sí Disculpadme que sea tan 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 tiquismiquis Con esto Pero me gusta que las fotos Estén guays Así que ahí tenemos la foto Perfecto Pues nada Ahora sí que sí Vamos a irnos a la carretera Y a ver qué tal va Tenemos que llevar helados Así que Tenemos que darnos prisa Supuestamente Llevamos un frigo Un frigo bastante grande Pero Pero aún así No hay tiempo que perder Vámonos señores 17 toneladas Con este Tren de carretera Vale Vamos a ir hacia la izquierda La verdad es que no es un No es el mejor sitio Para salir de Desde Con esta carga Salir por Por la zona de San Francisco No es la mejor idea Pero bueno Vale Lo que vamos a hacer Va a ser Intentar coger esta carretera Para que podamos No vayamos todo el rato Por autovía Y También iremos por la 101 Y ya después Pues por esta zona Me gustaría ir por aquí Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Este sí que va a ser Nuestro recorrido Perfecto Porque es que si no Nos manda directamente Por la 5 Y por la 5 No sé Va a ser todo recto Y no va a tener ninguna gracia De esta forma Cogemos la 1 Por lo menos un poquillo Y me gustaría De hecho salir por la 1 Pero no sé que sucede aquí En este punto Fijaos Que ahí está cortado No sé por qué No sé qué hay ahí Si alguien lo sabe Por favor que me lo deje A través de los comentarios Porque no tengo ni idea El por qué está ahí cortado No sé si es que Hay obras Si es que es un bug Del mapa Del juego No tengo ni idea Pero bueno Esta va a ser nuestra ruta Así que venga Vámonos ¿Por qué tenemos que ir? Por la izquierda Vale Tenemos que girar a la izquierda Ahora No viene nadie No veo que venga nadie Vamos a ver cómo gira esto Que yo no sé cómo gira Vale Primera articulación Segunda articulación Bueno pues esto es como llevar El biarticulador en el OMSI ¿No? Algo parecido Por lo que se ve Porque donde pasa el primer remolque Parece ser que pasa el segundo Teniendo en cuenta Un par de dedos O algo así Que hay que dejar de margen Bien 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 Bueno Pues frenamos aquí Mi pregunta es Este remolque También lo podrá llevar La inteligencia artificial Es decir Nos encontraremos con Camiones que también Viajen Con este tipo de mercancía No sé Es una curiosidad Que tengo ahí No sé por qué Se había bugueado Y he puesto el intermitente Y esos coches estaban ahí Pero bueno En fin Se nos ha puesto en verde Vámonos Por cierto Acabo de ver pasar una limusina ¿Verdad? Sí creo que sí He visto pasar una limusina Curioso Venga Giramos Y vámonos Ya os digo chicos Es la primera vez que llevo esto Lo repito tanto Porque quiero que quede claro Que si hay alguna liada Es porque no lo he probado antes Lo acabo de instalar Acabo de elegir una carga He visto que me ofrecían helados Digo Verano y helados Creo que está claro Es como que uno más uno son dos Ahí no hay ninguna duda Y digo Venga Vamos a probarlo Vamos a ello Y aquí estamos Vamos a ver Hasta donde llegamos Supongo que estaremos Una media horita de vídeo Próximamente Lo dividiré Si se da el caso En dos partes Porque no creo que vaya muy Muy ligerito De velocidad No quiero liarla demasiado Así que nada Ya os digo Veremos que tal se nos da el asunto En cualquier caso Creo que he hecho muy bien En llenar el depósito Por si acaso Creo que he hecho muy muy bien Y por cierto También aprovecharemos Para ver que tal se comporta Nuestro camión No os preocupéis Porque la partida esta La voy a guardar aparte No se va a influenciar Por así decirlo La otra partida Que tenemos guardada Nuestra serie De American Track No se va a ver influenciada Por este viaje Ya que No va a tener nada que ver No va a ser otro capítulo Como tal Porque a mi me gusta Seguir Por ejemplo Si nos quedamos en una ciudad Me lo invento Si nos quedamos en Las Vegas Me gusta que el siguiente episodio Comience en Las Vegas Ya que La siguiente carga Debería ser en Las Vegas Porque viajar sin carga Es una pérdida de dinero Vamos a poner las luces Que vamos a entrar en este túnel Así que eso No va a tener nada que ver Con la serie de American Track Y bueno Si me notáis también En el comentario raro Es porque Es porque Estos vídeos Tampoco acostumbro a grabarlos No me siento del todo cómodo El realizar Un vídeo de este estilo Sin haberlo probado antes Pues la verdad Es que me resulta Algo bastante Raro Diferente Y eso No sé Voy súper tenso Porque no quiero liarla Quiero que salga perfectamente Y que así podáis ver Mi primera experiencia Con este remolque Así que bueno Eso sí Las vistas son preciosas Pero preciosas Fijaos que he visto Aquí con la playa Tremendísimo Madre mía Creo que voy demasiado rápido Vamos a ir un pelín Más lento Porque creo que voy Demasiado rápido Para Para esta carretera Y sobre todo Con este camión Así que vamos a ir Quizá un pelín más lento En algunas curvas Aunque no pasa nada O sea Si tú Si tú vas pisando Las líneas de la carretera Ahora mismo Por ejemplo No viene nadie En dirección contraria Por el otro carril Así que técnicamente No pasa nada Obviamente No es lo mismo Pisar la raya Que cambiarte de carril Ir en dirección contraria Así que es ilegal Pero en teoría El pisar las líneas Tanto las del arsén Como las del centro No debería serlo Así que no hay ningún problema Y más con este Con este remolque Que me tengo que acostumbrar a él Claro Ya tuvimos en primer lugar El Ese DLC De las cargas pesadas Que lo vimos en Eurotrack Simulator 2 Por cierto Tenéis los vídeos por el canal Por si les queréis Echar un vistazo Y esas cargas eran Bastante más sencillas de manejar Porque Digamos que los ejes traseros Del camión Gira Y al girar Pues facilita la maniobra Por así decirlo De alguna manera Esto no Esto simplemente Es un Es un remolque Mucho más largo Así que Hay que tener bastante en cuenta Las dimensiones que tiene Y abrirse un pelín más quizás Yo creo que Será De bastante utilidad Abrirse un pelín más Vale Pues nada Vamos a girar por aquí Y ojo Porque hay una bajadita Bueno en verdad No es muy pronunciada Típico Típico vaivén Típico vaivén americano De las carreteras americanas Y estoy creando tráfico Eso si que lo estoy viendo Por los retrovisores Que tengo creo que un camión detrás Si Tengo un camión detrás Pero bueno tío Que se espere Que es la primera vez Que manejo un trasto de estos Que nada dices Vale Vamos a ver El límite sigue estando en 55 De momento nosotros Estamos yendo bastante más lentos No me la quiero jugar Muchísimo De hecho me estoy abriendo bastante Porque voy con bastante miedo Voy con mucho miedo Ojo Vale Venga Pues nada Le pisamos ahí un pelín No sé cómo influirá El tema del remolque Con el combustible O sea Con el consumo de combustible No sé si Si influenciará Si influirá mucho Perdón O O si le dará igual al camión Porque al fin y al cabo El peso es el mismo Pero Según mi conducción Como voy con más miedo A lo mejor también influye No sé A lo mejor aumenta El 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 consumo Ya veremos De todas maneras No es una cosa que me suele fijar yo Imaginaos por aquí Tío Es que Lo veo súper raro Me siento como que estoy Haciendo el ridículo Con Bueno En primer lugar Con el comentario En segundo lugar Con el Con el vídeo Y en tercer lugar Con la conducción Porque me estoy viendo Por el retrovisor Y estoy viendo Claro Que los remolques No están quietos No es algo sólido No es algo rígido Sino que van Pa' aquí Pa' allá Pa' allá Pa' aquí Me están poniendo muy nervioso Y no sé si es que no soy capaz De controlarlo Porque fijaos ¿Veis como? No sé tío No sé explicarlo Es como que cada Cada uno de los remolques Va a su rollo ¿Veis? Va a su rollo Y Y ya está Vale Viene por aquí un camión De Vale Bien Perfecto El camión pasa ahí De largo Nosotros vamos por aquí Bien 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 Vale Ya tenemos que girar a la izquierda Vamos a ver que tal se nos da el giro A la izquierda Puede ser que Que muera gente Límite 30 Creo que voy a A 30 y pico Y tenemos aquí un semáforo Vamos a frenar Frenamos Me he pasado No pasa nada Mira Se ha puesto en verde Está todo calculado O sea O sea Técnicamente Creo que esto Es un Un pase de cebra Creo que es un pase de cebra No sé Si esta doble línea Es un pase de cebra O Para que cruce los peatones Básicamente O directamente Son las líneas de detención Que en Estados Unidos Son así No tengo ni idea Eso me lo podéis dejar A través de los comentarios Si alguien lo sabe Esa doble línea Son para que la gente Pueda cruzar O es Es que las líneas de detención Allí son Son de esa manera Bien Pues nada ¿Qué velocidad vamos? Vamos a 30 Y el límite está en 30 Así que vamos Vamos bien Vamos bien Tenemos que continuar recto Y ahora en teoría Cogeremos No sé si es una autovía O es una carretera Creo que hay en la 101 ¿No? Hemos dicho que hay en la 101 Bien, bien, bien Vale De momento me gusta Porque como voy en recto Ahora mismo voy tranquilo En recto sé llevarlo Eso sí que está claro Simplemente Ya os digo Tenemos que tener cuidado Con el freno Con la velocidad Y con las distancias Con los vehículos de delante Ahí estamos Frenamos Y además también tengo que tener en cuenta Que voy con el camión americano Que el camión americano Tiene morro Y Y ya sabéis que yo estoy acostumbrado A llevar los camiones europeos Que Aunque no lo creáis Influye Influye bastante Vámonos Yo estoy flipando Yo estoy flipando Estoy flipando Ese hombre Ese hombre ha pensado Dice Uy que bien Viene un camión de frente Vamos a embestirle Y me ha embestido Me da igual Vale O sea Realmente no voy a cortar el vídeo Por eso Me da igual Me da igual Como salga el resultado del viaje Porque no es para la serie Es para simplemente ver Y probar Esta nueva versión Esta nueva actualización Que ha salido para American Trek Simulator Así que Si me quitan un porcentaje Me importa bastante poco La verdad Venga Frenados por aquí Porque este dinero Ya os digo Este dinero que nos van a dar No se va a ver reflejado No se va a ver reflejado Bien Frenamos aquí Hola Ah por cierto Por cierto Una cosita que comentaros Ahora mismo Estoy viendo el juego Vanilla O sea Estoy viendo el juego Tal cual Es decir No tengo ninguna modificación Nada O sea Todo tal cual Solamente con Bueno iba a decir con los DLC Pero yo no compro ninguno Así que Solamente con todo el contenido original Que hay actualmente A día de hoy Para American Trek Simulator No hay nada Que sea Modificación Hecha por la comunidad Nada Está todo 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 original Así que bueno Simplemente quería aclararlo Porque como de normal En la serie que tenemos Si que utilizo Los packs de Yassikad Para Para el tráfico Y todas esas cosas Pues Quería aclarar Que aquí Los he quitado ¿Por qué los he quitado? Porque los tenía Los tenía desactualizados Y yo estaba jugando La serie de De American Trek Yo la jugaba En una versión más antigua Del American Trek Simulator Para poder probar Este nuevo parche Y para poder grabar Este vídeo Pues he tenido que Descargar la beta Entonces por supuesto Los mods No funcionan Con la nueva versión Que sería la 1.28 Insisto Y bueno Vienen bastante cosillas Interesantes En primer lugar Y destacando Sería el tema De los camiones articulados Y creo que me pareció Leer Algo así De que habían mejorado Un poquito La inteligencia artificial Han mejorado también El tema De Ya lo dije De las luces Las luces dicen Que las han mejorado Que se ve ahora Mejor de noche Y cosillas así No lo sé No lo he probado Ya os digo O sea Ha sido descargarlo Instalarse Y grabar el vídeo O sea Tal cual No he probado nada Así que Supongo que a lo largo De este viaje Se irá haciendo de noche Veremos también los cambios Y había alguna cosilla más También interesante Pero ahora mismo Pues no recuerdo lo que era Ueh Que se me va Perdón Lo siento No había nadie No había nadie Vale Bien Bien De todas maneras A ver si me acuerdo Y os dejaré en la descripción En el enlace Al parche Vale Al parche no O sea A la noticia En la cual Comentan todo lo que viene incluido En el nuevo parche Eso sí Intentar acordarme Yo lo dejaré en la descripción Para que le podáis echar un vistazo Porque yo ahora mismo No tengo aquí un esquema No me echo un esquema En plan Tengo que decir esto No Ya sabéis que eso no me lo suelo hacer Me suelo preparar los vídeos Es decir Yo sí que me preparo Mi contenido Me preparo mi Mi capítulo Y todo eso Pero Ya os digo Estos vídeos no acostumbro A hacerlos de esta manera Y de hecho Me lo notaréis Vale Me lo notaréis Porque estoy algo incómodo Pero ya os digo Me gustaría poder compartiros Estos trenes de carretera Y aquí estamos Y ya hemos tenido El primer accidente Que no ha sido culpa mía Bueno Espero Espero Porque yo pienso Que en Estados Unidos Los que vienen por la izquierda No tienen preferencia A lo mejor ahí la he liado yo Y sí que tienen preferencia Los que vienen por la izquierda En Estados Unidos Y yo no lo sabía Y como vengo de Europa Pues a lo mejor Le he liado ahí un poco Vamos a ir frenando Ahí estamos Porque tenemos que ir a 55 Vamos a ponerle El límite a 55 millas Por hora A ver si lo consigo clavar Bueno 54 me vale Y nada Vamos a ver Bueno Ya que estamos Voy a ir con las luces encendidas Son las 5 y 13 De la tarde Técnicamente no tendría Por qué llevar las luces encendidas Pero bueno Ya que ahora mismo Somos bastante peligrosos En la carretera Pues las voy a llevar Para que me vean Para que me tengan en cuenta En plan Yeh Cuidado que Sergi está por aquí Así que eso De todas maneras Yo os digo No os preocupéis No suelo hacer este tipo de vídeos No Me gusta A mi me gusta tener Claro lo que voy a subir No ir así a los yolo No En plan Uy que bien Han sacado de una versión Pues La descargo y la pruebo Tal cual O sea La descargo y lo grabo No Eso no va mucho conmigo Yo Cuando pasan estas cosas De normal Lo descargo Lo pruebo yo por mi cuenta Y cuando ya le he cogido el tranquillo Entonces ahí ya es cuando hago un vídeo Yo os lo enseño Pero digo Hoy vamos a cambiar Vamos a hacer algo diferente Y Y vamos a ver Que tal se me da Entonces estoy bastante nervioso Disculparme Vale Pues Yo os digo Ahora mismo no tiene esto Ninguna dificultad Básicamente por eso quería ir por Por la 1 Y Me da rabia de que tenga Ese corte ahí Que no sé muy bien el por qué es No sé por qué tiene No sé por qué está cortada ahí la carretera Porque me gustaría haber ido por la 1 Haber ido por la costa Eran unas vistas preciosas Y Y el hecho de que tengamos que ir por carretera Pues como que le No sé Como que le bajo un pelín el rollo ¿No? Eh mi coche Ese es mi coche preferido El Ford Mustang Pero a mí no me gusta descapotable Yo no quiero Rígido No quiero que tenga capota O sea me gusta No me gusta que se pueda descapotar Que a ver A veces sí que mola Pero No me mola Bueno depende Es que a ver como lo explico Hay una capota Hay un tipo de capota Que Que es como de tela Y esa es la que no me gusta Si es rígida Ahí sí Ahí sí que no puedo Sí que me mola más Porque bueno A no ser que tú le des a A un botoncito Pues no No se pliega Pero A mí los techos rígidos Me molan Los que son así como de tela Es que hay un montón Hay un montón de coches descapotables Que tienen el techo de tela Esos coches a mí no me gustan Entonces podría permitir Podría permitir ese Mustang A lo mejor si me lo ofrecen A lo mejor les digo que sí No en verdad Me daría igual Si me dan un Mustang De esos descapotables O O lo llevo a un taller Y que le cambien la capota En caso de que sea del otro estilo O O si no Lo cambio por otro Digo ¿Me lo puedes cambiar por favor? Y me dicen Sí por supuesto No en verdad no No cuela No cuela Pues lo he dicho Vamos por adelante Vamos a ponernos a vista En el exterior Ahora que vamos en recta Y vamos a ver Que tal es el camioncillo Fijaos Madre mía Trenen de carretera señores Ahí nos llevamos Perfecto Voy a ir a que me voy Dios mío No Una de las cosas Que me llama bastante la atención Es que Pese a los años Que llevo conduciendo En Euro Truck Aquí en American Truck Simulator Conducir con la cámara de fuera Con la cámara 2 Por así decirlo Si estáis habituados ya A este juego Se me hace súper complejo Y Una de las cosas curiosas Es que no solamente me sucede a mí Sino que le sucede A muchísima gente Muchísimos amigos Los he visto que Han intentado conducir Con la cámara de fuera Y se nos va Se nos va el camión Me diréis Si hay en normal Si te pones a verlo Desde el frente Pues es complicado Porque la derecha De la izquierda Y la izquierda De la derecha Si Y os diré Si es cierto Por supuesto Pero incluso Llevándolo desde arriba Desde atrás Por ejemplo Desde aquí Incluso llevándolo Llevándolo así ¿Veis como Sin querer Me va haciendo ese? O sea No lo estoy haciendo adrede Por hacer el numerito Si no Es que No lo puedo calcular Igual de bien Y además Justamente ahora Que estoy llevando Este Este remolque Más todavía Pero se me hace complejo Se me hace muy complejo Desde adentro lo veo fácil Y desde fuera Lo veo complicado Y sin embargo En el resto de juegos Es al revés O sea En el resto de juegos Lo fácil es llevarlo Desde Desde fuera ¿Vale? En tercera persona Y lo difícil Es conducir desde dentro Como por ejemplo Sería Arma ¿No? El caso de Arma El caso de De GTA También Y algunos que otros juegos Pero no entiendo No entiendo por qué En En Neurotrack Y en American Track Sucede esto Sin embargo En OMSI No pasa A mí en OMSI He conducido Alguna vez Desde fuera Y de hecho En jornada buseras Cuando se Cuando se Mugea El Los vehículos De la inteligencia artificial Y todo eso Me he puesto En cámara De De tercera persona Desde fuera Del Desde fuera Del autobús En este caso Y Y lo podía manejar Completamente Bien O sea Perfectamente Lo podía manejar Perfectamente Sin embargo Aquí Yo os digo Esto me viene pasando Desde hace muchísimos años Con American Track Y con Eurotrack Que manejarlo aquí es Vamos Lo veo muy muy complejo Se me dificulta mucho la tarea En fin Bueno yo creo que Hemos hecho bastante El paripé Vamos a meternos De nuevo Dentro del camión Que además Hace muchísimo ruido Fuera Así que vamos A ponernos aquí Y Y bueno Dentro de nada Vamos a hacer un parón Vamos a ir pensando ya Vamos a ir planeando Donde vamos a Descansar Y Yo creo que Lo vamos a Dejar En el vídeo Mmm ¿Dónde lo podemos dejar? Pues Me da que Vamos a tener que Dejarlo en Santa María Creo que es el único Sitio donde veo que Hay hueco Para poder descansar Así que vamos a poner Quizá un punto en Santa María Santa María Y ¿No hay hotel aquí? No hay hotel en Santa María Ah sí Bueno Creo que es el taller Bueno Pues lo dejaremos en el taller Que en el taller Supongo que habrá hueco Nos meteremos con el camión Por aquí Y ahí será donde dejemos Este Esta primera parte De este recorrido Que yo espero que os guste un montón Ya sabéis Si os mola un pedazo de like Ahí que no se os olvide Y Y nada Continuemos para Para Hacia adelante Bueno Hacia adelante Para adelante Hacia adelante Para hacia adelante Yo ya sabéis que funciona De esa manera Bien 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 Vale Guay Pues nada Nos queda en nada Espero que os haya molado Yo os digo Y Y bueno Decidme que os parece Que os parece este nuevo parche ¿Crees que ha sido buena idea? Que no Yo solamente de imaginarme esto En el modo multijugador Que por cierto Una de las cosas curiosas Es que A día de hoy Todavía no he jugado Al modo multijugador En American Track Simulator Y mira que hace años Que dije que iba a jugar Me dice Oye pues Hazte un directo Hazte un convoy De momento no De momento Ya os digo Vamos a tener pocos directos Por el canal Hasta dentro de Unos días Vamos a tener pocos directos Porque estoy un pelín Un pelín ocupadillo Y Y no creo que haga ningún directo Pero Ya veré Ya veré si juego Al American Track Porque básicamente Ya os digo Llevo diciendo que Ya jugaré Al American Track Simulator Multijugador Llevo diciéndolo Desde que salió Vale Y todavía no lo he jugado Así que Si os digo Que ya veré No sirve de nada No sirve literalmente De nada Que os diga eso Vale Pues En teoría No he puesto bien el punto Ah no vale Que es la siguiente Es la siguiente salida Vale 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 Es que como ponía que Ponía en el carter Que si querías ir a Santa María Ponía que salieses ahora No entiendo el porqué A lo mejor es que Esa carretera también lleva a la ciudad Pero bueno Nosotros vamos a continuar Por esta autovía Intentando no destrozar más coches Aparte de ese que se ha empotrado contra mí Creo que eso es un bug Que han cometido Hombre A ver Hay que tener en cuenta una cosa Y es Hablando respecto a lo que ha pasado antes Con el coche Esto es una beta Eh Y han dicho que Creo que han dicho que han tocado cosas de la IA Así que todo esto se puede reportar El tema de que Bueno Ya nos ha pasado dos veces Nos ha pasado antes que un coche No me ha respetado Y ahora pues este último Que me ha chocado Así que hay que tener en cuenta Que es una Es una beta La beta está para que la gente lo pruebe Para que digan los fallos que hay Y esto podría ser claramente un fallo Así que No se puede recriminar nada Eso también hay que tenerlo en cuenta Ya lo digo Y lo bueno de la beta es eso Que pruebas el nuevo contenido Pero Te Te arriesgas A Encontrarte con este tipo de problemas ¿No? Con el tema de Por ejemplo De que la inteligencia artificial Este mal programada O lo que sea Y pues No te detente Por llevar este remolque O yo que sé Porque le haya dado el venazo Y el coche Y el coche se haya dicho Pues me choco contra ti Yo intuyo que puede ser Por llevar este remolque ¿Vale? Porque yo que sé A lo mejor da algún fallo O lo que sea Y no lo detecta Porque técnicamente No sé si se ha chocado Contra el remolque O se ha chocado Contra La cabeza tractora Bueno Vamos a frenar por aquí Que está en nuestra salida Ahora sí que sí Y vamos a ver Que tal se nos da el asunto Límite 40 Vale Nosotros vamos a 30 y pico también Así que guay Límite 30 Vamos a ir frenando Y se nos pone el semáforo en rojo Cuando se nos ponga en verde Tendremos que girar Hacia la izquierda Vale Pues nada Frenamos aquí Ahí lo tenemos Genial Bien 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 Por cierto A ver si puedo averiguar No Aquí Vale Pues mira Fortunadamente me ha chocado Contra la cabeza tractora No ha chocado contra el No ha chocado contra el Ya lo dije No ha chocado contra el remolque Así que puntos por el remolque No me van a quitar De momento Ya veremos cuando lleguemos A nuestro destino Me ha chocado contra la cabeza tractora Me ha hecho un poco Un poco Un poco Chachaño Me ha hecho poco daño Porque me ha hecho solamente Un 1% Pero bueno Se ha chocado Ha querido chocarse el tío Pues dice Me choco Me choco y ya está Vale El límite 30 Acuérdate Serio Ostras Que pedazo de curva Tenemos aquí No viene nadie Menos mal que no viene nadie Chaval Menos mal que no viene nadie Porque si no Ya os digo Estas son las risas Porque claro Entre que los camiones americanos Cuando giran Se comen Se comen las curvas Es que se las comen No hacen las curvas Se comen las curvas Y encima Con este remolque Apaiga Vámonos Vale 30 No nos vamos a pasar de 30 Vamos a buena velocidad Y estoy mirando Porque en teoría La siguiente calle Si tenemos que girar A la izquierda aquí Vale, vamos a ver Que no venga nadie Vamos a ir frenando Miramos primero Por la izquierda Como siempre Están ahí Por la derecha Tampoco viene nadie Así que venga Giramos Y ahora tenemos que ir Hacia Hacia dónde Tenemos que ir Hacia la izquierda También otra vez Vale Pues nada Lo vamos a poner aquí Y cuando se ponga En verde El semáforo Ese de ahí arriba Pues giraremos Madre mía Tenemos aquí Otro trailer delante Nos enfrentamos a él Te reto un duelo Bueno En verdad no te reto un duelo Que estoy viendo por ahí Estoy viendo ahí en el fondo En el remolque Estoy viendo en el remolque Como tiene la señal De sustancias peligrosas Así que mejor No me enfrento a él Que yo llevo el A2 Y él llevará Vete tú a saber Lo que lleva ahí En fin Vale Pues nada Vale Tenemos ahí el taller Perfecto Vale Pues se nos han puesto en verde Él gira primero Nosotros giramos por aquí Ya se me ha puesto en Madre mía tío No da tiempo a nada De aquí a que aceleró Se ha cambiado ya el semáforo Tú Vale Bien Pasamos por aquí Ojo Porque entrar aquí Va a ser chungo Vamos a ver Giramos por aquí Ojo Uy Uy Pues no fácil No es fácil Entrar aquí La verdad Es que se va comiendo Se va comiendo la curva Se va comiendo Vamos Pero como le da la gana Y bueno chicos Pues nada Por aquí lo vamos a dejar Tal y como os he comentado Descansaremos por aquí Haremos Una segunda parte del viaje No os preocupéis Que aún nos quedan muchas millas Por delante Pero bueno Simplemente quería enseñaros El nuevo El nuevo parche Que han sacado Que ya os digo Es totalmente gratuito Para toda aquella gente Que lo quiera probar Versión beta 1.28 Y nada Simplemente tenéis que ir a Steam Vais a propiedades Vais a beta Ponéis la nueva versión La 1.28 Y la testeáis Y disfrutáis De estos pedazos De remolques Así que nada chicos Yo lo voy a dejar por aquí Así tal cual No me voy a esforzar En aparcarlo Porque aparcar esto Va a ser una locura Y el aparcamiento Lo veremos En el siguiente episodio Es decir En la segunda parte Así que nada Ya sabéis Un buen like Si os ha molado Dejadme por los comentarios Que os ha parecido Muchos besitos Me despido ya Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chao ¡Suscríbete!